El sí y el no se dan la mano de cara al plebiscito por la paz que se realizará, según el presidente de la República, el domingo 2 de octubre con el fin de refrendar los acuerdos de paz. Recientemente anunciados y entregados al Congreso de la República, durante una cena en la cumbre de gobernadores realizada en la ciudad de Bucaramanga, el expresidente César Gaviria, jefe de la campaña por el sí del Gobierno Nacional, y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, uno de los férreos opositores al proceso de paz que se desarrolló en La Habana, Cuba, se dieron la mano. Según versiones de los asistentes al evento, las dos partes hablaron de paz durante varias horas con total cordialidad, en un gesto que ni en la política hay barreras, al menos eso lo demuestra este acto que tuvieron tanto el procurador como el expresidente Gaviria. No puedo decirlo yo, me imagino que lo irán a decir los periodistas.